Muchas gracias, silenciado Francisco Zúñiga, compañeros en estudio, FUSINA, a través de la policía militar, de los de público, se encuentra realizando desde las 6 de la mañana del día de hoy, intensos operativos de seguridad simultáneos en apoyo al Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. Estos operativos tienen como propósito regular el sector transporte, se está pidiendo la documentación a los conductores, el permiso de operación, la boleta de revisión, la licencia y otros documentos que establece la ley. ¿Y aquí únicamente es por los autobuses o también el servicio de taxi, teniente? No, únicamente el operativo del día de hoy es para el sector de los buses, tanto ejecutivos como los amarillos. A este momento se reporta el decomiso de 15 unidades aquí en la capital. ¿Y en el caso de estos vehículos tipo taxi que también están siendo requisados y requeridos por las autoridades? En efecto, se están también solicitando algunos conductores de taxi que observamos de manera sospechosa, se están requiriendo para verificar también que la documentación esté en regla. Es importante mencionar, Francisco, que este operativo se está llevando a cabo simultáneamente aquí en el barrio Morazán, en el boulevard Fuerzas Armadas, también estamos en el sector de La Laguna y también tenemos control del terminal de buses que funciona en Villa Vieja y en la residencial Honduras. ¿Y participan las autoridades así como lo vemos, miembros del Instituto de Transporte, Tránsito y Policía Militar de Orden Público? Así es, también se suman a ellos miembros de la DPI que están apoyando esta operación de seguridad que reitero se está llevando a cabo simultáneamente en varios puntos de la capital. ¿Y desde el momento 15 buses? 15 buses decomisados hasta este momento en la capital y los operativos continúan. Gracias, teniente Mario Rivera, portavoz de la Policía Militar. Aquí podemos ver las imágenes de mi compañero Jimmy Herrera, esta revisión que se le hace principalmente a conductores de autobuses que anden su respectiva documentación.